Nos encontramos en Nueva Alcántara, en San Pedro Alcántara, justo aquí en un sitio de los más principales, ya que estamos muy cerca del mar y muy cerca del centro, prácticamente en el centro. Hoy se inaugura un bistro bar, que todos sabemos lo que es un bistro bar, pero Adam nos va a hacer referencia a cómo va a estar enfocado, para qué tipo de público y sobre todo para que veamos qué bonito concepto, que yo creo que no había otro en la costa, en San Pedro por lo menos no había visto algo igual. Buenas tardes. Pues primero les quiero dar las gracias de estar aquí conmigo, de estar aquí para ver cómo está el bar, mi nuevo bar. Bueno, les explico un poco el concepto, que tenemos un bar de copas, más de copas, tenemos un coctelero fantástico, tenemos también un cocinero que hace un poco de comida, de comida internacional, estamos intentando hacer todo de mucha calidad, también tenemos aquí un billar, para los que les gusta el billar, tenemos todo el deporte, tenemos proyector, tenemos televisores adentro, tenemos de todo para que la gente se sienta a gusto, pueda sentarse aquí, tomar una copita, ver un partido y jugar una partida de billar, o sea, estar a gusto. Si quieres, puedes mencionar alguno de los platos que tenéis en la carta del bistro, así para que no hagamos la idea. Tenemos una selección de ensaladas, buenísimas, tenemos, como te digo, un poco de todo, o sea, tenemos asiático, con pad thai, tenemos también los prontempura, tempura de langostinos, tenemos una hamburguesa que está buenísima, tenemos un plato, platitos para compartir, como los nachos, como un plato de jamón y queso, y los postres, todos caseros y todos buenísimos también. ¿Por qué habéis elegido este sitio para poner vuestro negocio? Pues la verdad, yo estoy aquí desde 19 años, desde 5 años vivo aquí en Marbella y en San Pedro, y me ha gustado mucho ver cómo se desarrolla este sitio, que con el boulevard y todos los negocios que están abriendo, es un lugar que quiero estar, que quiero participar, o sea, quiero estar aquí porque veo que en un par de años o más, esto será lo mejor que hay y vendrá mucha gente, y me encanta además, me encanta Semperdero, y nada, estoy encantado de estar aquí. ¿Qué horario de apertura y qué días? ¿Váis abiertos todos los días? ¿Y qué horario? Estamos abiertos de martes a domingo, o sea, tenemos el lunes de descanso, y estamos abiertos de 12 hasta las 2. ¿Horario? Para venir a disfrutar tanto de un cóstel, como de algún snack, y también del villar, que seguro que hay muchos enamorados de este villar, que luego lo vamos a mostrar. Bueno, pues enhorabuena, muchas gracias por atendernos, y esperamos que tengáis mucho, mucho éxito. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Hablamos con Narsa, que es un experto magma y costelero, tiene muchas especialidades, yo creo que, bueno, él maneja cualquier licor, cualquier bebida, cualquier cosa, y nos hace, bueno, una maravilla. Vamos a hablar con él, que nos explique cuánto tiempo lleva de magma y haciendo cócteles. ¿Lo aprendiste en alguna escuela? No lo aprendí a poner mi cuenta, trabajando, que tengo aproximadamente un poquito más de dos años de experiencia en coctelería. Normalmente la coctelería clásica, la que tenemos aquí, son más los cócteles de los clásicos que preparamos, más tenemos unas bebidas especiales, como una que la voy a preparar un poquito después, un gin tonic special, cual es bastante difícil encontrarlo en los otros sitios aquí en la zona de Marbella. ¿Hay uno de aquí, que se ha visto, el restaurante? ¿Hay uno que lleva el nombre del restaurante? No, no tenemos ninguno que lleva el nombre del restaurante, pero lo vamos a meter enseguida, porque estamos trabajando en eso, como todavía no sabemos qué exactamente la gente prefiere aquí, porque todo depende de la zona, todo depende de los gustos de la gente. Entonces, enseguida vamos a meter otros cócteles, vamos a hacer los cócteles del día, las super ofertas como cócteles de Nights, vamos también a intentar evitar un cóctel de nuestro, Urban, vamos a hacer una mezcla, entonces todo viene, pero para toda esa cosa hay que tener tiempo, ¿sabes? Porque nada más que hacemos ahora la apertura y ya enseguida haremos toda la cosa. ¿Pero qué te parece si nos haces uno para ver cómo trabajar? Vale, lo voy a hacer un special gin tonic de los que tenemos, que es muy popular entre la gente que viene, que se llama el gin tonic de strawberry, de fresa, y usamos un gin francés Givan, que es super bueno, hecho de flores, entonces lo hago ahora y ya usted va a ver. Bueno, muy bien, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. 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 Bueno, es que ya sí vamos a tener que tocar la campana, porque es que está muy ocupado preparando este cóctel de inauguración. Justin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas cosas. Bueno, explícame qué cocina es la que vas a elaborar para la carta del bistro. Hay muchas cosas, hamburguesas, nachos, ensaladas, thai, ¿qué más? Entonces, dulces, postres, todo. Bueno, una cocina que seguro que le va a gustar a todos los públicos, ¿no? Tanto españoles como extranjeros, ¿no? Porque tú has trabajado también en Inglaterra, has trabajado en muchos sitios, ¿no? Sí, 30 años en la cocina. ¿Está muchísimo? Muchísimos años, sí. ¿Cuál es tu especialidad? Comida inglés. Pero yo nací en España, en Benidorm. Ah, bueno, entonces... Sí, mucha comida española también. Es una combinación de comida nacional, internacional, un poco de todo, ¿no, Ada? Sí. Así es, bueno, pues enhorabuena y ahora probaremos todas estas delicates, esta que exquisita. Gracias, Ada. Gracias, Ada.